El Sembrador Nueva Evangelización La relación íntima con Dios. El Santo Padre nos ha recordado aquellos momentos tal vez en que hemos aprendido a orar con los papás, con la mamá, con los abuelos. Ellos nos han transmitido la fe y también la necesidad de esta relación con Dios. Una relación que no siempre está exenta de dificultades y que los santos nos enseñan a perseverar precisamente orando. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración. Pues gracias a ella pudieron perseverar y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo. El Papa Francisco ha sido muy claro al explicarnos que muchas veces iniciativas de caridad en la iglesia nacen de la oración, pero después las comunidades, las organizaciones se olvidan de orar. Y esas iniciativas terminan siendo simplemente una cáscara porque la oración, que es el vínculo con Dios, es verdaderamente lo que alimenta nuestras obras de fe. Y el demonio será siempre el que tiente a nuestras vidas y a nuestras comunidades de dejar de rezar. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la iglesia es rezar y enseñar a rezar a la nueva generación. Y a lo largo de la historia siempre han surgido comunidades y grupos dedicados a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan. Y pocas horas después de esta audiencia general, el Papa insistió en el tema de la oración. Miren el tuit que nos regaló. Dice así. La respiración de la fe es la oración. Crecemos en la fe en la medida en que aprendemos a orar. Es decir, nuestra fe crece, se desarrolla, da frutos, si es que tenemos este vínculo íntimo con el Señor, que es la oración. Pidámosle a Él, a Ejemplo de María, que nos reúne en la oración de poder perseverar en esta relación que siempre dará frutos de caridad si la hacemos de la mano del Señor. Desde el Vaticano, soy el Padre Felipe Herrera. Vatican News, El Sembrador, nueva evangelización. ¡Gracias por ver el video!